Hace tan solo un año, justo, justo más o menos un año, estaba diciendo esto siguiente. Esto de abrirla, vamos a abrir la primera parte. Fijaros, ahí viene ahí la cartita que nos manda YouTube. Vamos a leerla. ¡Wow! Está aquí la placa. Mirad, mirad qué preciosidad. Es muy, muy bonita. ¡Hola! Esto para mí es un sueño, chicos y chicas. De verdad, nunca pensé que iba a llegar este momento. Vamos a leer la carta que nos deja YouTube. Y ya soñaba con que un día llegase esto. ¿Quién iba a decir que en el 2020 iba a llegar? Para mí es muy rápido. Yo lo veía inalcanzable, un sueño. Igual que ahora, por ejemplo, estoy pensando con el millón. El millón queda una burrada. O sea, imaginaos lo que es un millón de personas. Cien mil, cien mil, cien mil, hasta alcanzar un millón. Es una burrada, ¿no? Estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones. En este momento, un millón de suscriptores puede parecer una meta alta, pero estás más cerca de lo que crees. Y te estamos apoyando. Felicitaciones atentamente, Susan. Muchísimas gracias, de verdad. Estas cartas, a mí por lo menos, me hacen muchísima ilusión. Que lo voy a recordar, esto lo voy a recordar yo por lo menos toda mi vida. En el momento en el que por fin obtengo el botón de plata de YouTube. Después de prácticamente un año, sí, conseguí lo que viene siendo mi sueño. Mi primer sueño era llegar a cien mil suscriptores. Y una vez llegado ese sueño, ya me parecía inalcanzable llegar a lo que ha llegado el canal el día de hoy. Pero no solo inalcanzable, sino que lo hemos logrado en prácticamente un año. Muy buenas, mis queridísimos forespectadores. Yo soy Jaime y esto es Forestal Vlogs. Estamos en el canal secundario. Este es el vídeo. Finalmente quería hacer un vídeo editado sobre la celebración del especial Un Millón. Tampoco vayáis a esperar gran cosa. Simplemente vamos a ver el botón de oro que me acaba de enviar YouTube. Y además ese primer fragmento que hemos visto al principio de ese vídeo. Que yo mismo me prometí, como a mí mismo, llegar a esta cantidad. Pero para mí era inalcanzable pensar que yo llevo desde el 2017 subiendo vídeos. Y desde el 2017 hasta el 2020 conseguí la friolera de suscriptores de 50.000. Vale, ¿qué pasó a partir del 2020? Pues pegó todo tremendamente, también a causa del confinamiento y todo. Y pasamos de 50.000 a 100.000 en prácticamente dos semanas. ¿Pero qué pasó a partir de ahí? Que de 100.000 a 200.000 no tardamos apenas nada. Y luego llegó el medio millón prácticamente en unos cuatro meses. Y lo que menos me esperaba es coger otra vez carrerilla para llegar ahora mismo casi a 1.100.000 suscriptores en el canal principal. Así que de nuevo solo daros las gracias a todos, daros las gracias por el volumen de visitas que ha tenido el canal. Daros las gracias por todo el apoyo recibido. Por todas las preguntas que muchas veces me dejo sin responder porque no me da la vida para responderos a todos. Gracias también a TikTok, ¿vale? Porque allí la verdad es que ha habido bastante acogida. En TikTok llegamos también a 120.000 seguidores en prácticamente nada. O sea, en dos meses. Y de verdad, solo tengo palabras de agradecimiento. Vais a quedar encantados y encantadas con el botón de oro. Lo tengo aquí abajo, ya lo habréis visto en la miniatura. Vamos a leer primero la cartita muy resumida que me ha mandado YouTube. Esta es la carta que suelen enviar YouTube. Al principio YouTube enviaba la carta sobre los 100.000 de que seguramente llegaríamos a los 1.000.000. Llegaríamos al millón, aunque va a costar mucho que terminaríamos llegando. Pues bien, gracias YouTube también por vuestro apoyo. Porque sí, realmente al final hemos llegado al millón de suscriptores. Bueno, aquí prácticamente luego os pondré en mi Instagram. Ya sabéis seguirme en Instagram, arroba huertaforestal. Allí os pondré la carta, lo que habla. Básicamente te dan la enhorabuena que siguen apoyándote. Y que prácticamente esto, muy pero que muy pocos creadores de contenido llegan. Yo no sé si menos del 1% de creadores de contenido llega hasta este logro. Yo desde que era bien pequeñito siempre he querido ser YouTuber. Aunque no me gusta demasiado la palabra. Y de verdad que yo prácticamente con 100 suscriptores me creía más famoso que ahora con 1.100.000. Dicho esto, por cierto, todavía no me reconoce mucho la gente por la calle. Creo que es por las mascarillas. Miedo me da también luego cuando tengamos que ir sin mascarillas por la calle. Pero de verdad que el volumen de visitas es abismal. De hecho creo que el canal principal suma más de 50 millones de visitas. Imaginaros, es más habitantes de los que tiene España. Y de verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Vamos a seguir con el ritmo bueno de vídeos. Ahora que viene el verano vamos a bajar un poquito también. Ya sabéis que ahora subo 1 a la semana. Y nada, no me enrollo más. De verdad, gracias por este logro tan increíble. Y gracias por formar parte de esta familia de El Millón. Fijaros, es una auténtica pasada. Mucha gente se cree que el botón de oro dentro es como transparente. No, vale, es un espejo. Pesa muchísimo, es súper grande. Creo que pesa 5 kilos o así. La verdad es que está bastante pesado. Y nada, pues aquí lo pone en inglés. Pero presentamos a Huerta Forestal de Jaime por haber logrado más de un millón de suscriptores. Todavía no me lo digo a creer. No sabría ponerme a un millón casi 100.000 personas delante. Vale, se me ha de difícil. Y de verdad, la próxima meta, este vídeo que quede constancia, no lo sé cuál es la próxima meta. Porque cuando tenía 100.000 no creía que iba a llegar a 200.000 y se llegó muy rápido. Obviamente ningún canal de Huerta, por lo menos que tenga conocimiento, ha llegado prácticamente a los 2 millones de suscriptores. Pero yo, como siempre, voy a soñar alto. Voy a soñar que en unos años, en una década, me da igual. Voy a seguir esforzándome para intentar llegar al último premio de creadores de YouTube AdWords. Que es el botón de diamante. Ese botón de diamante no lo tiene prácticamente nadie. Esperemos que, con la ayuda de todos vosotros y vosotras, lleguemos a esa cantidad de seguidores, que son 10 millones de suscriptores. Me dirá mucha gente, ¡buah! Eso es una burrada. Lo sé, también me parecía una burrada llegar a un millón, sobre todo en un canal de plantas. Y aquí os lo estoy contando. Por eso, simplemente, con más ayuda de vosotros, con mi esfuerzo, vamos a intentar llegar a esa florera. Vamos a batir récords. Y de que, de verdad, de que un canal de plantas, de huerto, de jardinería, supere a varios canales más. Que, sin duda, es una auténtica pasada. De verdad, pues no tengo mucho más que deciros. Simplemente quería hacer este pequeño vídeo para daros las gracias. Al final, no hicimos directo. Mucha gente prefería no hacer directo. Sobre todo, por las diferencias horarias entre Latinoamérica, América y España. Así que, finalmente, decidí hacer este vídeo ya grabado y editado. También me gustaría llegar a 100.000 suscriptores en el canal secundario, que es este de por aquí. Por eso, si vienes del principal, también suscríbete a este canal. Que, bueno, más o menos, ya sabéis lo que estamos subiendo. Estamos subiendo YouTube Search de vídeos cortos. Pero también me quiero poner sobre más vídeos diferentes. No solo de plantas y de jardinería. Que, bueno, es lo que me gusta. Pero también me gusta mucho el hogar. Y, en general, crear otro tipo de contenido en este canal. Por cierto, editando también me acordé de que abajo en la descripción tenéis el enlace hacia mi página web. Que muchos, estoy seguro, de que no la conocéis. Es una página web también que trata de plantas, de huerto, de jardinería y todo. Allí escribí varios artículos. La tengo un poquito abandonada porque la verdad es que lleva muchísimo trabajo. Pero, bueno, si os gusta también leer o si le queréis echar capturas para acordaros bien de las cosas, de las recetas, de todos los fertilizantes. Ya sabéis, abajo en la descripción tenéis esa página web. Gracias por hacer posible mi sueño. Mi primer sueño ya lo hicisteis realidad. Y ahora este ya es que ni me lo creo. Y, bueno, como ya dije, vamos a por esos 10 millones. Vamos a soñar alto. Y, de nuevo, gracias por ver este vídeo hasta el final. Simplemente, si queréis ver la plaquita más de cerca, la nota y todo, ya sabéis, allí en Instagram os la estoy compartiendo. Y... Ni me lo creo. Y vamos, de momento, a por los 2 millones. Un abrazo.